Hola, mi nombre es Lía y te doy la bienvenida a esta sesión de meditación guiada para una mente positiva. Gracias por ver el video. Te invito a que te sientes cómodamente en una silla o en el suelo con la espalda recta y los hombros relajados. Gracias por ver el video. Cierra los ojos y respira profundamente por la nariz, llenando tus pulmones de aire. Exhala lentamente por la boca. Vaciando tus pulmones de aire. Repite este ciclo de respiración unas cuantas veces, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Gracias por ver el video. Ahora, lleva tu atención a tu mente. Observa los pensamientos que pasan por tu cabeza sin juzgarlos ni identificándote con ellos. No te aferres a ningún pensamiento, ni positivo ni negativo. Solo sé consciente de lo que ocurre en tu mente con una actitud de curiosidad y aceptación. Es un poquito más de knockación. Solo sé consciente de lo que ocurre en tu mente. No te aferres a ningún pensamiento. No te aferres a ningún pensamiento, ni травes a ningún pensamiento. Gracias por ver el video. 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 Trata de sentirla y créela como si fuera una verdad indiscutible. Si alguna afirmación no resuena contigo, puedes cambiarla por otra que te guste más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy una persona valiosa y merecedora de amor y respeto. Tengo el video. Soy capaz de superar cualquier desafío que me presente el camino. Agradezco todo lo que tengo y todo lo que soy. Me acepto y me quiero tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos. Estoy abierto a recibir y a dar amor, alegría y abundancia. Gracias por ver el video. 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 Si quieres, puedes añadir otras afirmaciones que te motiven o te animen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar, vuelve a centrar tu atención en tu respiración. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.